pues aquí estamos justo en la entrada en guatulco vamos a ir a una playa que no sabemos al menos ahorita en el momento no sé cómo se llama ahora si nos mal informaron o más bien no nos informaron yo voy descalcito ya preparado para meterme a ver si topamos con la con la playa o a ver qué nos dijo el encargado que aquí íbamos a caminar cuatro minutos pero este hombre se caracteriza siempre por decir un cierto tiempo y luego cuando ya estás en el lugar resulta que no fueron cuatro minutos sino que fueron 40 minutos y aquí pues ya vamos hacia abajo me baño unas compañeritas vamos a yo voy descalzo filmando y hasta eso que no hubo necesidad de ponerme mis mis chancletas que ahí las traigo me las pondría en caso de que estuviera muy torpe el camino pero al parecer no está tanto nada más que quién sabe que qué tan lejos esté creo que ya por ahí se alcanza a ver el mar no sé ahorita voy a investigar cómo se llama esta playa como dijo que se llamaba aquí la playa no saben bueno a ver ahorita ahorita alguien tiene que alguien tiene que tener esa información que viste hace una lagartíjita ahí va ahí va una lagartíjita tiene una cola muy larga muy bonita la lagartíjita esa no sé cómo se llama el lugar pero desde aquí sí se ve se ve bonito se ve bonito la verdad que no sé cómo se llama ahorita preguntamos ahorita preguntamos y si no en el título del vídeo le pongo el nombre de la playa al menos ahorita ya voy bajando no estuvo pesada la bajada está muy padre y tal parece que sí se va a poder se va a poder nadar sabroso nada más que ahorita el sol está pegando a plomo son las tres de la tarde y vamos a ver aquí ahorita preguntamos cómo se llama aquí este lugar buenas tardes oye compita cómo se llama aquí viejo aquí es bahía conejos bahía conejos bahía conejos es la primera bahía comenzando de sur a norte y la última en viceversa sale sí mi hermanito voy a ver voy a ver ahorita voy a dar un paseíto a ver cómo está sale mi hermano gracias por la información playa conejos gracias mi joven ah pues aquí ya están mis compañeritos ya vimos que aquí ya me informaron que si se llama playa conejos vamos a hacer un una un video pues el que estoy haciendo pero ya me informé que es playa playa conejos está muy bonito el lugar esto es aquí en huatulco que corresponde a o pertenece a o pertenece a o pertenece a oaxaca oaxaca al igual que todos los estados de la república tiene unos lugares muy hermosos muy hermosos como este en el que ahorita al momento estoy así pues el asuntacho vamos a ver que hay que hay aquí en cuestión de comida o de tomadera o de bebedera así pues el asuntacho nos estamos viendo hasta el próximo video adiós 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 adiós